Hola, ¿cómo estás? Excelente tarde. Quiero hacerte una pregunta el día de hoy. ¿De repente ya te sofoca traer esto puesto? Es por nuestra seguridad, pero te sofoca. ¿Desearías tener algo para poder tener una mejor experiencia, algo más agradable? ¿Conoces gente que lo tenga que usar mucho tiempo o simplemente te quiere relajar y te gustaría estar en un ambiente rico? Tenemos la solución para ti. Nuestra compañía acaba de lanzar una tecnología que se llama Sense. Es este artefacto que de hecho traigo en la nariz, es esta tecnología. Está súper cómodo, yo ahorita traí el de la banda y es personalizado, obviamente. Entonces estamos en pre-lanzamiento y si quieres ser de las primeras personas en probarlo, contáctame. ¡Gracias!